¿Cuáles son los jóvenes que ocupan lugares destacados en sus estados? Algunos son senadores, otros son diputados, otros trabajan... Hay una señora que es auditora, como una especie de tribunal de cuentas en su ciudad, y otros que trabajan en el sector privado, siempre dentro de las áreas en las que se vinculan con el Estado, con el gobierno. Algunos, por ejemplo, teníamos una visitante que trabaja en Google, en el sector que contrata empresas de lobby para vincularse con el Estado, y otros que trabajan en empresas de lobby. Entonces, bueno, han venido a conocer de primera mano un poco la vida institucional de nuestra provincia y también el área del sector productivo. Hemos estado acá, hemos estado hoy con el Ministro de Salud, así que se llevan una impresión bastante importante, profunda, por decirlo así, dentro de lo que el marco de tan pocos días permite, de lo que es la vida institucional productiva y también social y cultural de Tucumán. I love Tucumán. Amo Tucumán. It has been a wonderful week. Ha sido una semana maravillosa. I've enjoyed learning about your government, aprender con respecto a su gobierno, su sistema de gobierno, your businesses, los negocios, a lo que se dedican, and the civic organizations that are situated here. Y las organizaciones civiles que están ubicadas aquí en Tucumán. Tenemos mucho en común. La gente de Tucumán y la gente de Argentina son lindos. Hay muchas cosas que podemos hablar y aquí en el Ministro de Salud hablamos del cambio en el clima y cómo eso impacta lo que está pasando en nuestros países. Aquí en Tucumán, como dengue, hay un problema y eso, hay preguntas de cómo podemos atacar ese problema.